El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, ¿para qué te durmieras? Tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño, pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme, ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguí y los mil pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. dame tu corazón, compréndeme. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que yo devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Piensa que con el paso que me adelanto a dar estaré construyendo para ti otra ruta de amor en otro tiempo. no a ver. No a ver. No a ver. Amén. Amén.